A partir de ahora estamos grabando y comparto las slides. Ok. Bueno, estábamos viendo los hits, ¿cierto? Acordemos que representábamos un hits en un arreglo con n celdas, desde la celda 1 a la celda n, ignorando la primera celda en C++, ¿cierto? La celda 0. Y eso nos servía para establecer una cola de prioridad, ¿ya? Vimos que un hit es una estructura, en el fondo es un árbol binario, pero que está completo en todos sus niveles, ¿ya? Y como es que se ve acá, completo en todos sus niveles, y lo que puede estar incompleto en el árbol es solamente algunos nodos del último nivel, y en el último nivel los nodos tienen que estar lo más a la izquierda posible, ¿ya? Con esta estructura dijimos que podíamos representar el árbol binario en un arreglo, como está acá, donde los hijos del nodo I están en la posición O, nodo J, de la posición J, están en las posiciones 2J y 2J más O, ¿ya? Los hijos siempre están juntos. Por tanto, el padre de un nodo que está en la posición K, está en K medios, siempre. Y con eso era fácilmente, con eso fácilmente podíamos representar el árbol binario. Bien, dijimos que esto era, representaba en el fondo una cola de prioridad, y aquí había una cola, aunque no se viera linealmente, pero sí había una cola con prioridad, siempre y cuando nosotros ajustásemos los elementos, cada vez que lo insertamos y cada vez que lo eliminamos. Podíamos, cuando insertábamos, siempre lo poníamos en el final y en la última posición, y después teníamos que acomodarlo, haciéndolo subir, intercambiándolo con su padre, si correspondía, para que quede en una estructura de max hip o min hip, dependiendo de lo que esté representado, ¿ya? Y cuando se eliminan, siempre se saca el elemento de mayor prioridad, es decir, que está en la raíz, el root. Al eliminar la raíz, alguno de sus hijos tiene que pasar a ser la raíz. Y hay que ver cuál de los dos, el que tiene mayor prioridad, ¿ya? Y así se hace hacia abajo recursivamente también, ¿ya? Entonces eso es lo que vimos, y estábamos correndo un código, a ver. Estábamos ejecutando este código, esto nos quedó de la semana pasada. Estábamos trabajando con un max hip, ¿ya? Acá lo formamos con este método, este método recorría desde 2 hasta N, y lo va formando, este es un test que habíamos hecho, ¿cierto? Para ver si realmente el hijo, el padre mayor que sus hijos siempre, empeñamos el hit, y después teníamos, estábamos probando la extracción, ¿ya? Recordemos que la operación que aplicamos cada vez que extraemos, si quiero extraer la raíz, ¿cierto? X sub 1, después tengo que poner lo que habíamos dicho, vamos a poner el último elemento como raíz, ¿ya? No subir a alguno de los hermanos, sino que íbamos a poner el último elemento como raíz del arreglo, y ese lo íbamos a hacer descender con el hijo de la raíz que tenga mayor prioridad. Y eso es lo que hace en Max Hippify, ¿ya? Eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Max Hippify, que está acá, ¿ya? Max Hippify ya asume que en X sub 1 hay un elemento que posiblemente, bueno, que seguramente no tiene la mayor prioridad, ¿por qué? Porque fue el elemento que estaba en la última posición del arreglo y que se puso como raíz. Por tanto, este comienza desde la posición, comienza a buscar desde los hijos 2 y 3, ¿cierto? Que son los hijos de la raíz, ver cuál de ambos, ¿cierto? Tiene el de mayor prioridad, ese pasa a ser M, el de mayor prioridad. Y lo comparo con la clave que hay en la raíz, que en el root, que se llama val, y veo si corresponde que el padre baje y este hijo suba, ¿ya? Y así procedo iterativamente, o lo pueden hacer recursivamente, si ustedes quieren. O sería un buen ejercicio que programaran en Max Hippify recursivamente, ¿ya? O sea, eso es lo que hicimos. Entonces, si probamos esto... A ver dónde están los códigos... Laboratorios... Estabamos acá... Si probamos esto... Me pide el n, entonces le damos 20 elementos, por ejemplo. Estamos viendo que, como era un Max Hipp, ¿cierto? El que está en la raíz es el 28, ¿cierto? Como los traigo primero, imprimo el 28 primero. Después, uno de estos dos pasa a ser la raíz, ¿ya? Porque el 2 lo subo y después baja y se va intercambiando. Por tanto, uno de estos dos pasa a ser la raíz. Tiene la misma prioridad. Por tanto, así van... Se va dejando un nuevo padre con mayor prioridad cada vez que se elimina el padre actual, ¿ya? Lo imprimimos y nos queda un arreglo ordenado descendantemente. Noten ustedes que podemos hacer lo siguiente. Podríamos hacer... Acá en las slides dicen que... Bueno, aquí vimos la extracción. Aquí. Vamos a hacer este método, que se llama... Perdón. HipSort. ¿Ya? Es ordenamiento por intermedio de hip. HipSort. Porque ya acabamos de ver que podemos imprimir de forma ordenada, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo podríamos dejar esto? En el mismo arreglo. O sea, el mismo arreglo que tenga tanto el hip, y a la vez que yo voy achicando el hip, el resto del arreglo me va a quedar ordenado, ¿ya? Eso es lo que queremos hacer. ¿Ya? Ahora, es decir, si vemos acá, aquí, yo cuando elimino este un min, pero supongan que yo tengo este hip, si yo elimino el 3, ¿cierto? Entonces, es como que el arreglo se achicara en una celda, porque eliminé un elemento del hip. Este elemento que elimino, yo lo debería poner en la última celda del arreglo ahora. ¿Para qué? Para cada vez que voy eliminando uno, que es el de mayor prioridad, me vaya quedando al final. ¿Ya? No sé si... A ver. Vamos a verificarlo de alguna forma. Mostrarlo acá. Vamos a hacer hip sort. Y... Este hip sort... Acá está. No más hipify. Hip sort. Aquí lo vamos a hacer. La cosa es lo siguiente. Queremos que quede ascendente. ¿Ya? Si quiero que quede ascendente, entonces lo vamos a hacer con un mask hit. ¿Ya? Con un mask hit. Vamos a trabajar con un mask hit. Por ejemplo, si tenemos el siguiente mask hit. A ver. Este que está aquí. Supongamos que tenemos ese como ejemplo. Entonces, nuestro algoritmo va a ser el siguiente. Yo voy a eliminar este de aquí. Y todo esto de acá lo voy a correr de alguna forma al inicio. ¿Ya? Y ese que eliminé lo voy a dejar al final. ¿Ya? Ahí. Eh... Así quedó el hipify, por si acaso. A ver. Así quedó el hipify. Qué bueno que está. Así quedó el hipify. Y el 18, noten que lo voy dejando al final. ¿Ya? Entonces, el 18 es el elemento mayor del arreglo. Y esto ya no lo toco. Y ahora tengo nuevamente el mismo problema. Tengo este hip. Voy a extraer el 15. Y lo voy a dejar al final. ¿Ya? Y va a quedar así. Y va a quedar así. Entonces, esto forma un hip, que está aquí. Y el 15 se pone acá. Entonces, al seguir iterativamente, después viene el 14, y va a quedar un arreglo ascendente. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer. Por tanto, vamos a trabajar en eso que está aquí. Bien. ¿Cómo lo haríamos entonces? A ver. Si tenemos... Aquí teníamos esto que está acá. Que lo que me hace es imprimir descendentemente. ¿Cierto? Lo vamos a poner... Vamos a llevar esto para acá. A ver. Lo vamos a hacer en B. Hipzor... No, está ahí. Ya. Vamos... Este B... Olvídense ese B. No se ve para nada. Y lo que vamos a hacer es imprimir acá nuevamente el arreglo con N. Ah, tengo Hipzor ahí abajo ya. Eso es lo que íbamos a hacer. Ya. Vamos a llamar a Hipzor y vamos a imprimir. ¿Ya? Ya. Entonces, para formar Hipzor, esto me está dando la pauta. Esto es lo que me está sirviendo. Entonces, yo voy a tener esto que está aquí. Control-C. Vamos a ir a Hipzor. Que está aquí. Y vamos a copiar un poco esto de que está aquí. Vamos a trabajar con un int. Y... Ya. Entonces, en la primera iteración yo lo que hago es se pone el último elemento ¿Cierto? En la raíz. ¿Ya? Pero yo tengo que extraer primero la raíz. Voy a poner acá... Necesito otro valor. Por ejemplo, Val y voy a poner Val es igual a X sub 1. Este es el elemento de mayor prioridad que hay. ¿Ya? Entonces, primero pongo el elemento que está al final lo pongo en la raíz y ahora el elemento de mayor prioridad lo bajo. Haciendo esto. Haciendo esto que está aquí. Perdón. Es igual a Val. A ver si se entiende. Miren. Este es el elemento de mayor prioridad, ¿Cierto? Que está en Val. Acá esto me simula la eliminación y me ordena el Hip desde 1 hasta n-1. ¿Ya? Porque i está partiendo de 1. Bueno, aquí va a ser me va a hacer Hipify de esto. Lo va a dejar ordenado. Y después que lo ordena lo que yo voy a hacer es dejar el último elemento, el Val, lo voy a dejar en la última posición. Y según yo esto debería funcionar. Porque si esto no funcionó bien acá traíamos X1 X-1 Hipify Hipify n-i. Está bien. n-1. Entonces, ya. Por tanto, eso es lo que debería ser HipSort y acá lo imprimimos. Vamos a ver cómo nos resulta. make nuevamente con con 20 elementos y tenemos ahora nuestro arreglo y esto no quedó bien porque miren hay muchos unos, hay algo que estamos haciendo mal. Esto no, de hecho, no está para nada bien. Entonces, veamos que estamos haciendo mal. Ya, de partida primero vamos a hacer esto y vamos a imprimir nuevamente el valor acá. Vamos a imprimir para ver qué estamos haciendo mal. Vamos a imprimir val aquí sin saltarlo para que se muestre ya. Ok. Entonces, vamos a imprimir uno a uno los val eso. Bien. Make Ok. Acá los val más Hipify. No, hay algo que está raro acá. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Tengo este lo primero extrayendo uno a uno. Ah, no, el problema es que yo acá decise el Hipify al hacer esto. Ya no me quedo un Hipify. Tengo que documentar eso que estoy con nada que ver. Aquí mi X es un Hip. Si mi X es un Hip y yo hago esto, yo ya deshago el Hip. No, pues yo lo voy a hacer con HipSort. Ya, ahí sí. A ver, ahí está el arreglo ordenado descendentemente, imprimiendo el arreglo descendentemente, por tanto, ahora lo tengo que formar como Hip. Y ahora, sí, le voy a poner cada elemento en la posición final. A ver, y aquí le vamos a dar un Enter acá. En L por eso. Make. y ahí sí. Ya noten lo que acabamos de hacer. Este era mi Hip, ¿cierto? Voy a tener acá el otro código. Espera un poquito. Click. Aquí está. Este era mi Hip. ¿Y qué estoy haciendo yo acá? El elemento mayor prioritario es el 28, ¿cierto? Lo tengo en Val. Aquí lo tengo en Val. El 28. ¿Ya? Lo estoy imprimiendo, pero ya no lo voy a imprimir más para que no moleste. Después de, después de, hago Hipify con el arreglo de largo N-I, es decir, N-1. Es decir, me voy a hacer Hipify desde un arreglo de ese tamaño. Pero el 28 yo ya lo saqué. ¿Me entienden? ¿Y qué es lo que hice? Puse el último elemento, que es el 2, lo puse en la posición del 28. ¿Ya? Hice esto, miren. Si este era mi Hipify, lo que, lo que acabo de hacer aquí es hacer Val igual 28 y el 2 lo puse acá. Ahí un 2. Y hago Hipify de esto que está ahí. Al hacer Hipify de eso que está ahí, esto me va a quedar ordenado como un Hip. Y el 28 lo voy a poner en la última posición. Entonces el 28 lo voy a poner acá. ¿Ya? Y acá al hacer Hipify yo me desentiendo el problema. ¿Por qué? Porque lo va a volver a ordenar como un Hip. Y nuevamente va a dejar el elemento de mayor prioridad en la raíz. En este caso sería uno de los 2, 26 que hay ahí. Y va a repetir lo mismo con el 26 que viene. ¿Ya? Por eso después vienen los 26 y así. Etcétera. ¿Ya? Por tanto así me queda el arreglo. Ahí estaría. Ahí estaría más ordenado. Entonces este es un algoritmo de ordenamiento que es muy utilizado porque garantiza siempre que en todos los casos, en el mejor caso y en el peor caso inclusive el tiempo sea n-log-n. N-log-n es la cota inferior para para ordenar un arreglo de n elementos en base a comparaciones. ¿Ya? Está demostrado en teoría de la información que no se puede menos que n-log-n comparaciones. Es imposible. Entonces si ustedes proponen un nuevo algoritmo de ordenamiento y su modelo y su modelo de estudio es comparación entre los elementos no pueden obtener algo mejor que n-log-n. ¿Ya? Eso es lo mejor. Hipsoft garantiza eso en el peor caso. Hipsoft no es el más rápido en la práctica. En la práctica es más rápido generalmente quicksoft. De hecho por eso se llama así quicksoft. Pero quicksoft no garantiza un caso un peor caso que sea tan bueno como hipsoft. ¿Ya? Es decir el peor caso de hipsoft es demasiado malo porque hay orden cuadrático. Pero el peor caso de quicksoft digo y el peor caso de hipsoft no el peor caso de hipsoft es siempre n-log-n. Por tanto lo que se suele hacer son los llamados algoritmos híbridos por ejemplo hay un algoritmo que se llama introsop que es el que implementa la STL del C++ hay una la sort de la STL implementa el algoritmo que se llama introsop ¿Qué hace ese algoritmo? Empieza a hacer particiones como quicksoft es decir empieza a implementar quicksoft y cuando compara que el árbol ha hecho muchas recursiones muchas llamadas recursivas quiere decir que el árbol está muy desequilibrado entonces lo que hace corta y termina de ordenar con hipsoft y cuando tiene intervalos pequeños no lo ordena ni con hipsoft ni con hipsoft lo que hace se llama a insertion porque el algoritmo por inserciones que es un algoritmo muy sencillo es lo más rápido que hay cuando tiene pocas cosas cuando el elemento es pequeño por tanto hace un mix entre insertion y hipsoft y quicksoft ¿ya? entonces los algoritmos híbridos toman esa ventaja en realidad no es igual es un nuevo algoritmo pero lo que hace es llamar a otros algoritmos dependiendo en qué casos se encuentran ¿ya? ok bueno ¿alguna duda con lo que hemos visto ahora con el hipsoft chicos? o con los hipsoft en general ¿alguna duda? bien acá en las slides hay más ejercicios por si acaso por ejemplo hemos trabajado solamente con más hip faltan todos los ejercicios con mi hip ¿ya? y hay más ejercicios propuestos para que trabajen ustedes en esto en sus horas autónomas y por supuesto me escriben si hay algo que que tienen duda o o quedaron ahí en un ejercicio no pueden avanzar me escriben con su duda concreta ¿ya? también pueden escribir la Jorge por supuesto bien en Cibeduc está el material de Hatching si no hay dudas con esto vamos a pasar a Hatching está el material de Hatching ¿dónde tengo Hatching? y aquí está Hatching y también están los códigos vamos a ver Hatching abierto de hoy día y mañana vamos a terminar con tal vez Hatching universal ¿ya? vamos a ver eso ¿ya? bueno el problema es el siguiente recuerden que a ver no recuerden sino que les digo este curso está orientado a que ustedes dominan cierta estructura de datos y sepan cuál es la ventaja de cada una de ellas ¿ya? quizás por ahora no lo han visto así todos yo quisiera de alguna forma lograr eso de que de que ustedes vayan viendo que cada estructura de datos tiene una ventaja y si ustedes dominan bien eso van a poder hacer programas eficientes ¿ya? los algoritmos son inseparables de las estructuras de datos después viene otro curso que se llama estructura de datos y algoritmos y ahí necesitan tener mayor dominio de todas estas cosas por eso ojalá les quede esta cosa que les estoy diciendo yo para que después no se le haga difícil el otro curso porque en el otro curso como profesor yo asumo que ustedes ya dominan todo esto lo dominan así al rabio del derecho entonces comenzamos a hablar de notación asintótica de eficiencia que es lo que buscamos no solamente que su algoritmo sea correcto sino que sea eficiente ok entonces hemos visto estructuras que son vimos recién colas de prioridad que es más eficiente que las colas clásicas para dependiendo del contexto por supuesto porque las colas clásicas ustedes saben que el lineal todo puede si yo quiero o sea esa cola clásica no es dinámica es como una fila de un supermercado que no puedo ponerme en el medio de la fila o no puedo darle prioridad a los elementos que hay en la fila en cambio con cola de prioridad si puedo y todo me toma tiempo logarítmico que es muy bueno ahora vamos a ver algo que se llama hash table y esto es realmente eficiente si ustedes captan bien esto les va a ayudar mucho ya porque hatching para un informático para un ingeniero civil es algo que va a estar toda la vida con él debiese debiese ya entonces por favor pongan traten de captar bien esto y aprovecharlo pues ya ok y nos suman que tenemos el siguiente problema ya tenemos múltiplo registro y cada registro los registros tienen muchos datos asociados pero se identifican por un ID un ID ya vamos a hablar de aquí es como el ID por ejemplo cuál es el ID de ustedes en la universidad podríamos decir en una matrícula que es único o el RUT si ustedes prefieren es una buena ID usada aquí en Chile para muchas cosas porque el RUT es único pero ustedes no solamente poseen un RUT poseen un montón de datos asociados pero están referenciados por el RUT o sea yo quiero encontrar los datos de ustedes busco por RUT y ahí voy a encontrar todos los otros datos ¿cierto? acá el problema es el mismo hay una key y hay datos asociados a esa key ya por ejemplo teléfono, dirección, nombre, etc. ¿ya? ahora estas key o estos RUT provienen de un universo de tamaño M vamos a decir el módulo de U es M ¿ya? si hablásemos de los RUT en Chile el universo podríamos decir son 25 millones desde ahí provienen las keys de ahí provienen los RUT un bebé o ya no sé qué RUT tiene o un extranjero será como 25 por ahí anda ¿ya? entonces desde 0 hasta 25 millones ese es el universo ¿ya? ahora yo deseo dar soporte eficiente digamos orden 1 eso significa tiempo constante recuerden que yo les dije que tiempo constante significaba que en pocos pasos yo hago algo hago algo ¿ya? en no sé en un paso en un número constante de paso en un K un K un K puede ser pequeño tres, cuatro cosas yo hago tres, cuatro operaciones y obtengo eso es tiempo constante ¿ya? no significa que sea siempre en una pura operación ¿ya? sino que un número constante de operaciones es tiempo constante eso es orden 1 esto en el caso promedio es decir pueden haber malos casos que ya no me toma constante ¿ya? pero en el caso promedio yo quiero que sea constante ¿ya? a operaciones de insert search y delete o sea si yo quiero insertar en mi estructura o quiero buscar un alumno con root con llave key ¿cierto? o eliminar que me demore orden 1 ¿ya? para cualquier llave del universo entonces ¿cómo yo podría solucionar este problema? ¿ya? ¿qué estructura de datos con lo que tenemos ahora? porque con lo que tenemos ahora sí lo podemos hacer ¿qué estructura de datos creen ustedes que podemos utilizar para resolver este problema? así al ojo ¿alguien me podría dar una opinión? queremos eliminar queremos buscar y queremos insertar en tiempo constante ¿qué estructura de datos me serviría? ahora con lo que ustedes saben que hemos visto en el curso ¿alguna idea? chicos por favor díganme algo que a veces digo estoy soluca a ver voy a preguntarle mejor con un nombre y yo a ver si alguien me contesta señorita Milena sea ¿qué cree usted de esta pregunta que acabo de hacer? profe ¿cuál es exactamente la pregunta? esta que está acá en azul si yo quiero una estructura de datos para hacer inserción búsqueda y eliminar en tiempo constante ¿qué estructura de datos me serviría con lo que hemos visto hasta ahora? para esto de los que hemos visto hasta ahora la verdad no se me ocurre en este momento bien ya pero no importa profe ¿la lista no es? o sea ¿la lista es enlazada? con lista enlazada yo no puedo buscar en tiempo constante tengo que recorrectar toda la lista eso me toma n ¿me entiende? ¿se entiende? una lista enlazada yo no puedo hacer una búsqueda binaria por ejemplo solo en un arreglo lo puedo hacer y la búsqueda binaria tampoco es tiempo constante la búsqueda binaria toma tiempo logarítmico eso es lo que hemos visto en clase ¿qué estructura me permite buscar en tiempo constante? insertar en tiempo constante y eliminar en tiempo constante siempre ¿un arreglo? ¿un arreglo? pero tiene que ser un arreglo gigante ¿por qué? porque miren acá está la situación si yo tuviese una tabla T o un arreglo T desde cero hasta el tamaño del universo es decir se estaba hablando de los RUT desde cero hasta 25 millones y acá arreglo yo tuviera un puntero donde están los datos del alumno de la persona ¿cierto? y acá están todos los datos entonces se me soluciona un problema porque si si viene un alumno con RUT 19 millones 220 mil uno entonces me voy a la celda 19 millones 220 mil uno y ahí está el puntero donde están todos sus datos eso es tiempo constante acceso directo no tengo que recorrer nada ¿cierto? se soluciona el problema el problema que viene acá a todo esto esto se llama direccionamiento directo acá está el universo fíjense la imagen acá está el universo pero generalmente yo trabajo con algunos pocos un subconjunto del universo nadie trabaja con los 25 millones de personas bueno hay instituciones financieras así lo hacen pero los problemas típicos como nuestra universidad por ejemplo ¿cuántos alumnos serán? 3 mil 3 mil de 25 millones no es mucho entonces el conjunto de claves con las que opero siempre es poquita ¿ya? por tanto bueno este problema se llama o esta estructura se llama este método direccionamiento directo es decir acá de aquí la clave 2 va a la celda 2 la clave 3 va a la celda 3 la clave 5 va a la celda 5 y así si tuviera el 6 también involucrado iría a la celda 6 pero el 6 no lo estoy considerando eso por cosas de problema entonces en la universidad por ejemplo aquí estarían ustedes los alumnos de la universidad y todos estos que están afuera serían sus familiares por ejemplo que no están en la universidad o otras personas del rato de Chile que no pertenecen a la UACH ¿ya? ¿cuál es el problema que ven ustedes aquí en esto? en cuanto al espacio ¿se ve un problema? ¿hay celdas que no se ocupan? claro ¿y serán pocas o serán muchas? es la mayoría porque supongan que estos son 3.000 hay 3.000 celdas que estoy ocupando y esto vale 25 millones entonces la proporción no es correcta entonces y estamos hablando de un caso que es pequeño de un sistema de formación en Chile cosa poca pero ahora con Big Data no estamos hablando de cosas pequeñas con Big Data estamos hablando de miles de miles de millones de universos de ese tamaño y trabajo un poco de ello entonces direccionamiento directo es lo ideal si es que ustedes tienen el espacio tienen los recursos de memoria para poder implementarlo pero a veces no se puede y la mayoría de las veces no se va a poder porque van a llegar a la empresa y no van a poder hacer esto generalmente porque le van a decir oye pero no me puedes usar toda la rampa en el servidor están corriendo otros procesos que necesitan RAM tú no puedes no sé requerir 32 megas de RAM para tu problema para que esté tu código ahí trabajando no porque el servidor trabaja en otras cosas más en la empresa ¿ya? yo trabajé también en la empresa entonces me doy cuenta de eso y tienen que ser cosas eficientes que ocupen pocos recursos entonces direccionamiento directo a pesar de que es ideal digamos que no nos sirve ahora bien entonces aquí dice si la tabla es suficientemente grande podemos para almacenar un elemento por cada clave distinta entonces no habría problema de colisiones esto se llama direccionamiento directo ¿ya? no hay problema de colisiones ¿por qué? porque cada llave tiene su propia celda ¿ya? sin embargo la realidad es impracticable por la memoria por tanto surge lo que son las tablas de Hatch ¿qué es una tabla de Hatch? es lo siguiente es que ahora mi tabla mi arreglo ya no es tan grande como el universo ¿ya? sino que es más pequeñito mucho más pequeño una fracción del universo por tanto las llaves ya no van solamente a una única celda ¿ya? sino que pueden haber llaves distintas que van a la misma celda y por tanto yo tengo que resolver este problema ahora que se llaman colisiones ¿ya? y aquí van a estar los datos asociados generalmente bueno no generalmente pero una solución es con listas enlazadas esto se llama Hatch en abierto lo que vamos a ver hoy bien Hatch en abierto es que tengo un universo gigante recuerden yo trabajo con un pequeño conjunto del universo y tengo asociado y tengo asociado un arreglo o una tabla que es de un tamaño pequeño discreto una tabla pequeñita por tanto tengo que tener algo que me mapee desde K1 hasta esa celda desde K4 a esa celda a la misma celda desde K5 K7 y K2 a esta celda ¿ya? algo que me mapee allá y después yo aparte tengo que tener una estructura de datos para almacenar los datos de cada una de las claves ¿ya? acá están los datos de la clave 1 acá están los datos de la clave 4 acá está con listas doblemente enlazadas pero nosotros no la vamos a hacer con listas simplemente enlazadas entonces aquí dice en Hatch Table ¿cierto? utilizamos una tabla T de tamaño M un M pequeño ahora ¿ya? ahí dice que es mucho más pequeño que el tamaño del universo para almacenar la dirección de memoria de los datos asociados a cada clave y una función de Hatch y aquí viene la función de Hatch H que toma un elemento del universo y lo asocia un elemento de M ¿ya? es decir toma un elemento de acá y lo asocia con una posición de T ¿ya? que va desde 0 hasta M-1 ¿ya? y es decir asigna a cada clave K un índice T tal que H de K está entre 1 y M ¿ya? bueno nosotros para implementarlo vamos a implementar entre 0 y M-1 ¿ya? pero esa es la idea H es la clave acá H tiene que ser una función de Hatch que me mapee desde el universo a mi arreglo a mi tabla a la posición que le corresponde a esa llave donde debiesen estar sus datos y después vamos a ver cómo hacemos esta parte de acá de la derecha de la derecha pero concentrémonos en esta parte primero en el mapeo desde el universo a T de una tabla pequeña ok entonces como podemos ver hay claves diferentes con el mismo valor Hatch acá K5 K7 y K2 dan el mismo valor de Hatch van a la misma celda y ahora surge un nuevo problema ¿cierto? el problema ahora es proponer una buena función de Hatch esto debería haberlo puesto con negrito una buena función de Hatch que minimice las colisiones y ver cómo resolvemos estos conflictos ¿ya? ¿qué pasa cuando hay colisiones? ¿cómo lo resolves? acá lo estamos resolviendo por lo que está a la derecha como dice aquí la figura de vista lazada es Hatch en abierto ¿ya? Hatch en abierto quiere decir que las colisiones se solucionan en la misma celda ¿ya? no yo no no es que diga ah sé que esta celda está ocupada tú andate a otra celda busco una celda desocupada eso se llama Hatch en cerrado ¿ya? no vamos a trabajar con Hatch en abierto que es más utilizado y es más eficiente también es decir si vienen varias claves yo soy una celda y vienen varias claves y quieren ocupar en la celda entonces yo tengo que tener un protocolo para que todas las claves que llegan aquí a esta celda no salgan de esta celda y acá se almacenen de alguna forma ¿qué es lo que se hizo acá? un puntero a una lista enlazada donde van a estar todos los datos ¿ya? un nodo para cada para cada clave con sus datos asociados ¿ya? eso es Hatch en abierto ok podemos ver y aquí notemos que estas soluciones es de orden constante en promedio si la cantidad de elementos en la lista son pocos ¿ya? es decir si yo no tengo una lista enlazada de miles de datos entonces si todas las listas enlazadas son cortas entonces esto va a ser eficiente ¿por qué? porque yo voy a ir en tiempo constante desde un K a la celda que le corresponde en T y ahí voy a tener que recorrer qué sé yo secuencialmente en la lista enlazada pero como las listas enlazadas son pequeñas entonces se dice que es tiempo constante son pocos datos los que hay que recorrer y eso es lo que queremos implementar esa es la solución que queremos ahora ¿ya? para poder hacer esto tenemos que tener dominio de listas enlazadas por supuesto y ya manejar bien lo que son los arreglos y los punteros y eso lo sabemos hacer también ya por eso estamos en condiciones de terminar con esta estructura en el curso que es como la más óptima por decirlo así ok función de Hatch bien bueno ¿cómo definir una buena función de Hatch? esto es tema de estudio hay libros y libros de esto hoy en día los métodos más aceptados y lo que vamos a usar nosotros por ahora son los métodos que son que tienen mayor éxito ¿ya? y son lo más sencillo porque las cosas sencillas son siempre mucho más fáciles de mantener también entonces la función de Hatch debe ser lo más uniforme posible independiente de la probabilidad de las claves consultadas ¿ya? ¿qué quiere decir eso? que distribución uniforme ustedes saben cuando generan números aleatorios usamos típicamente nosotros run ¿cierto? y eso es una distribución uniforme ¿qué quiere decir? que con la misma probabilidad puede dar cualquier valor todos tienen la misma probabilidad pero eso en la vida real es prácticamente imposible nunca son así las cosas de hecho las cosas en la vida real no son todas uniformes sino que son más como a ver usted como una campana de Gauss por ejemplo donde en ese universo hay un intervalo hay un que concentra la mayor cantidad de datos por decirlo así ¿ya? entonces con esas cosas hay que tener cuidado y entonces ojalá que nuestra función de Hatch fuera la más uniformemente posible ¿ya? y que le dé las mismas probabilidades a las play porque eso va a minimizar las colisiones porque va a distribuir a lo largo de toda la tabla ¿bien? ok un buen método vamos a usar el de la división y la función de Hatch es muy sencilla es simplemente cada resto M es decir ¿cuál es la celda que le corresponde a la clave K? cada resto M ¿ya? si M usted tiene una tabla de largo 10 por ejemplo solamente largo 10 y ustedes tienen todos los root de no sé todos los root de la universidad entonces root módulo 10 le va a dar un valor entre 0 y 9 y eso le va a dar la celda que le corresponde la 0 1 2 hasta la 9 cualquiera de ellas ¿ya? entonces esto me garantiza que yo no me salgo por supuesto del tamaño de la tabla no va a haber error de overflow ¿cierto? pero vamos a ver algunas cosas mire para poder aplicar este método para que sea exitoso la teoría dice que debemos escoger un número M que sea primo ¿ya? como tamaño de la tabla de Hatch y que evitando que este número primo esté cercano a una potencia de 2 ¿por qué es esto? porque nosotros en informática en nuestro sistema binario trabajamos con potencia de 2 y si utilizamos una potencia de 2 ¿qué va a pasar? que todos los números perdón todas las funciones de Hatch para cualquier para todas las claves me va a dar los primeros bits del de la clave a ver quiero reducérselo de la siguiente manera estamos trabajando acá por ejemplo supongan que nuestro M es es 8 una potencia de 2 ¿cierto? que esto es 2 al cubo ¿cierto? 2 por 2 por 2 entonces y supongan que yo tengo la siguiente aquí tengo aquí igual 542 ¿ya cómo se escribe en binario eso? a ver creamos en binario tenemos no hay W a las así esto se quiere mirar así W a la cero a ver espera un poquito W a la 1 2 4 8 16 32 64 128 256 ¿ya? ya ya para escribir en binario lo vamos a hacer así tenemos el bit mayor que es del 512 entonces está en 1 después viene el 256 512 más 256 me pasa entonces este está en 0 después viene 128 también me paso entonces también está en 0 viene 64 512 más 64 también me paso por tanto está en 0 viene 32 512 más 32 me da 544 también me paso también está en 0 viene el 16 este está en 1 ¿por qué? porque 512 más 16 me da 528 ¿cierto? anotemos esa cuenta porque son 528 ya 528 ahora viene el 8 528 más 8 536 también lo incluye el 4 536 dijimos más 4 540 también incluimos el 4 también incluimos el 4 y ahora viene el 2 y el 1 no va el 2 sí y el 1 no ¿ya? entonces 542 en binario ¿cierto? 542 en binario ¿cierto? en base 2 es igual a 1 0 0 0 0 1 2 3 4 0 es el módulo binario 540 ahora si mi mi función de hash es módulo 8 noten ustedes que siempre va a tomar los últimos 3 bits siempre va a ser el resto de eso porque esto equivale a eso el módulo en nuestro sistema binario va a poner todo eso en 0 y va a dejar estos 3 bits en va a ser el resto de la división partido por 8 ¿ya? porque si yo divido 542 partido por 8 noten que estoy diciendo que los últimos 3 bits y los últimos 3 bits ¿qué números son? este 4 el 6 4, 5, 6 ¿cierto? si yo tengo 542 542 542 542 y lo divido por 8 me da 67,75 67 por 8 536 a 540 es 4 ¿cierto? 67 por 8 4 4 entonces no está bien esto acá 540 ah no a 542 perdón 536 a 542 son 6 y es lo que yo les dije acá 4, 5, 6 eso de ahí es 4, 5, 6 por tanto esos últimos 3 bits son el número hash y esto es muy vulnerable y a la vez no es un buen método porque siempre me va a mapear esto último como una clave una función de hash ¿ya? bueno esto es solamente una introducción pero quería que vieran esto yo tengo un número lo paso a binario ¿cierto? y si lo estoy quiero el resto de una potencia de 2 siempre van a ser los bits de más a la derecha en este caso 2 al cubo es 8 entonces son 3 bits los últimos 3 bits siempre van a ser los últimos 3 bits esa va a ser mi función de hash mi valor hash y entonces esto no es bueno no es bueno porque no es uniforme esto sino que depende de los bits que tenga al final el número entonces por eso hay que tratar de evitar este tipo de funciones de hash que son cercanas a potencias de 2 ¿ya? esa es la explicación ok entonces un buen candidato también debe considerar en el peor caso como promedio no más de 6 colisiones por celda ¿ya? es decir de que hablábamos porque si hay 6 colisiones por celda voy a tener una lista en las a de tamaño c ¿ya? de tamaño c y y no debe ser muy largo ¿ya? ok acá hay otro método que se mete en la multiplicación de que también lo podemos ver que es lo que hace es el piso de m por epsilon por k módulo 1 ¿ya? donde epsilon es un número real entre 0 y 1 ¿ya? y epsilon por k módulo 1 es epsilon por k menos el piso de epsilon por k ¿ya? ese es otro método que también se usa lo podríamos se podría variar voy a tomar como ejemplo yo en el ahora bueno ya mañana en el código este que es aquí que es más sencillo no no queremos queremos primero ilustrar que funcione bien ¿ya? después vamos viendo otras funciones de hash por el estilo si nos da bien ok solamente como introducción porque no lo vamos a alcanzar a ver ahora cachin abierto con listas enlazadas ¿ya? en C++ ¿ya? vamos a crear nosotros nuestra tabla T de tamaño M ¿ya? que almacena las cabezas de la lista enlazada ¿ya? cabezas de listas enlazadas que está diciendo que aquí lo que va a tener T van a ser punteros note van a ser punteros a una lista enlazada ¿ya? puntero a una lista enlazada ¿ya? y los nodos van a ser de este tipo nuestro único dato por ahora el valor ¿cierto? un valor entero ¿ya? y tiene el puntero siguiente nodo entonces una lista simplemente enlazada y cada celda de T apunta a la cabeza de una lista enlazada al inicio por supuesto todas las celdas en T van a estar en null ¿ya? pero a medida que salen creando los datos se tienen que ir creando la lista se tienen que ir creando los nodos ¿ya? y vamos a usar una función de hatch simple con el método de la división cap porcentaje M con M primo y cercano a módulo de U partido por C y lejano a potencia de 2 bueno entonces lo que solamente como introducción voy a leer esta parte de acá lo 1 lo que vamos a hacer mañana es vamos a leer N y vamos a leer M vamos a decir al usuario que nos dé el número primo y después nosotros vamos a hacer otro código que calcule un buen número primo pero por ahora lo vamos a leer y vamos a trabajar en el insert en el search y en el delete o remove y vamos a imprimir nuestra tabla ¿ya? eso es lo que vamos a hacer mañana ¿ya? esos chicos así que los dejo libres y vamos a restar la clase para mañana hacer esto porque el código de hatching es muy breve de verdad es muy breve es muy sencillo ¿ya? así que si lo entienden bien deberían andar súper bien con hatching ¿alguna duda con lo que hemos visto chicos? al menos yo no profe estoy súper bien bueno chicos nos vemos mañana entonces ok cuídense profe dígame profe ¿le puedo hacer una consulta con respecto a la formativa? claro quédese acá para que se hablan sus compañeros y nos vemos ¿ya? gracias ya chicos despido a los demás cuídense chao 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 profe chau 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 chau